La zona de la bahía contará con huertos de ocio en la barriada de Guadarranque. El primer edil explicó que se trata de una recepción tras la obra de 10 nuevos huertos de ocio en Guadarranque, una actividad que tiene muy buena aceptación en el municipio tras la construcción tiempo atrás de los primeros 40 huertos en la zona del Albarracín y de los 33 de Guadiaro en el polígono industrial del Cañuelo para los vecinos de todo el valle. Indicó que han adecuado una parcela municipal en desuso con una inversión de unos 30.000 euros para un total de 10 huertos de ocio destinados a los vecinos del arco de la bahía, Puente Mayorga, Campamento y Guadarranque y que van a contar con fácil acceso de aparcamiento, además de los servicios de abastecimiento de agua para el riego. Realizando la recepción después de unas obras para contar con 10 nuevos huertos de ocio, una actividad que tiene muy buena aceptación en el municipio, que se construyeron los primeros 40 huertos de ocio en la zona del Albarracín, más apropiada para los vecinos de la ciudad de San Roque. Luego se han sumado 32 huertos de ocio en Guadiaro, justo alrededor del polígono industrial del Cañuelo, en la que se destina principalmente a los vecinos y vecinas del valle del Guadiaro y en este caso una parcela municipal que estaba prácticamente en desuso y que hemos ubicado con una inversión de unos 30.000 euros un total de 10 parques de ocio, 10 parques o huertos de ocio, perdón, huertos de ocio que se van a destinar preferentemente a los vecinos del área de la bahía, de Guadarranque, de Puente Mayorga y de Campamento y que van a tener fácil acceso de aparcamiento y también el contar con los servicios de agua. Ahora mismo se está redactando el pliego para poder adjudicar estos huertos y lo que esperamos es que tengan la demanda igualmente que los otros dos a los que he señalado antes y que muy pronto puedan estar entregados y estar aquí no ya para la recepción sino para la entrega de llave a los días adjudicatarios de estos 10 huertos de ocio. El programa Huertos de Ocio comenzó con 40 parcelas de unos 100 metros en el cortijo Albalate del Albarracín que se adjudicaron a finales de 2007 a jubilados y pensionistas mayores de 55 años tras la presentación de la correspondiente solicitud en el ayuntamiento. Cada adjudicatario contaba con su propia caseta para guardar las herramientas así como cuartos de baño y agua para regar. Posteriormente, en 2014, se finalizó el cerramiento de los 33 huertos de ocio de Guadiaro con una extensión de unos 100 metros cuadrados. El taller de empleo Huertos de Ocio, gestionado por Andel, se inicia a finales del año 2005 y su objetivo fue la creación de huertos en el cortijo Albalate destinados a su cultivo por personas jubiladas para lo que se contó con una subvención de 375.000 euros otorgada por la Junta de Andalucía.